En la puerta de sol de los Andes Hasta hablando un futuro mejor Desde cantas magníficas parces Al mamá de tu noble labor Este espacio dinámico foro Que convoca para convertir El saber, la cultura y el poro Al sentir, al pensar vivir Ser los dueños del conocimiento Integrados con la realidad Son razones que alumno y maestro Llevarán como herencia y verdad En la puerta de sol de los Andes Hasta hablando un futuro mejor Desde cantas magníficas parces Al mamá de tu noble labor Con la lumbre de la inteligencia Ver senderos en la oscuridad Es oficio que otorga la ciencia Dimensión de universalidad Un camino sin fin por la historia Tu presencia define el andar Y apoyada en tu propia gloria La excelencia es tu amor y tu amor En la porcha de sol de los Andes Hasta hablando un futuro mejor Desde cantas magníficas parces Al mamá de tu noble labor En la porcha de sol de los Andes